Zona 3, el resumen Información importante en esta mañana de regreso a clases, de regreso a la actividad al 100% aquí en la Gran Guadalajara La dirección de alumbrado público en Guadalajara espera que en unas tres semanas puedan quedar instaladas mil luminarias más en las calles de Guadalajara Estas se sumarían a las 80 mil que ya están instaladas en Guadalajara Luminarias, todas con tecnología LED La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública contempla terminar las alrededor de 2.500 obras públicas de distintos tamaños que están en proceso en el Estado y no dejarle pendientes a la siguiente administración Esto tendría que ser ya en los próximos meses La Secretaría de Salud contempla pagar aproximadamente unos 10 millones de pesos en 5 laudos, 5 pleitos laborales que se han interpuesto contra la Secretaría en los últimos años En la Información Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República detuvo en Guanajuato a Gilberto de Almonte, conocido en el bajo mundo como el Chacal Él es hermano del líder de la organización criminal conocida como los tequileros que operan en la zona de Tierra Caliente en Guerrero La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que este lunes no habrá regreso a clases en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca Esto es parte de la estrategia de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación para presionar al gobierno federal para que reinstale a varios de los profesores 500 profesores que fueron dados de baja por la reforma educativa por lo pronto está pidiendo que se instale una mesa de negociación y mientras no se instale no habrá regreso a clases en Chiapas, Michoacán y Oaxaca Miembros de 32 colegios y de asociaciones de especialistas en distintas disciplinas de salud estudiantes y trabajadores de instituciones públicas del sector marcharon el domingo en la capital de Oaxaca para exigir la liberación inmediata del médico Luis Alberto detenido el 2 de abril, acusado de homicidio doloso en agravio de un niño, Edward y exigieron la renuncia del fiscal general de Oaxaca, de Rubén Vasconcelos Méndez por el procedimiento penal irregular y con inconsistencias Zona Internacional En información del mundo, Francia y Estados Unidos acordaron intercambiar información para el uso de armas químicas en Siria y coordinar acciones esto después de condenar los ataques químicos del sábado en contra de la población en Guta Oriental Un terremoto de 6.1 grados sacudió Japón Este terremoto tuvo como epicentro la prefectura de Shiman en el extremo suroccidental de la isla de Honshu y dejó hasta el momento cuatro heridos y daños materiales Está en la cárcel el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva duerme en un penal de Curitiba desde el sábado El próximo miércoles habrá de discutir la situación jurídica de Lula da Silva ha prendido el sábado, está acusado de corrupción y en teoría está purgando una condena de 12 años aunque hay fuertes rumores de que las negociaciones jurídicas ilegales podrían traducirse en su liberación en los próximos días y muchas gracias, gracias a usted que está con nosotros aquí en la Gran Guadalajara Pablo, buenos días, qué bueno que ya está de regreso con muchísimo gusto mi queridísima Guadalupe, reportando, seguimos en la corona del Fresno con las calles abiertas, ya van más de tres meses esto se complica porque cada vez van abriendo más calles sin que terminen las anteriores por lo que provoca que los camiones se vayan por donde pueden y además de que hay afectación a los negocios de roble que ya tienen más de tres meses que no pueden abrir vaya situación complicada y con gestionamiento me dice Felipe Orellano en el túnel de López Mateos a la altura de la Minerva esto es debido a unas casas de mango que cayeron sobre el camino felicitaciones a más elementos de vialidad que ya están recogiendo los mangos a la mitad del túnel en el carril derecho de regreso de vacaciones saludos Pau y su papá, soy Felipe Orellana Pau, a darle y a mover la Gran Guadalajara hay una reflexión que nos hace mi tocayo Pablo y dice Pablo, ¿en qué se está convirtiendo este país? fíjate que el sábado veríamos de regreso de vacaciones las casetas de la autopista Mazatán a Guadalajara fueron tomadas por grupos armados sí Pablo, casetas tomadas por grupos armados imagínate el miedo, el terror de los niños a ver que alguien fuertemente armado se acerca a ti para pedir dinero, para que puedas pasar por la caseta obviamente la policía federal simplemente se fue fueron misas, se ausentó, se pintó para dejarlos hacer lo que quisieran estos malandrines, lamentablemente es lo que ocurre en este país muy buenos días, de terror de terror, imagínense la experiencia para los niños tocayo, después de haber vivido esto, tráfico pesado en carretera prácticamente está parado el tráfico en los carriles centrales cruzando avenida aviación despejado saludos, mi nombre es Rocío muchas gracias gracias Rocío son las 7 de la mañana 15 minutos ¿qué le parece? si nos acompaña a hacer una pausa es muy breve regresamos